que se cumplen, entiendo, en abril. Isachi, quería empezar con el tema humano, con el tema de Keiko, de entender cómo está, porque ha pasado por un proceso de salud también complicada que lo obligó a acudir a la clínica Centenario. ¿Cómo está llevando todo este proceso en este momento? ¿Cuál es la expectativa? Imagino que está muy expectante a lo que pueda pasar en este momento con la decisión del Tribunal Constitucional. Sí, claro que sí. La semana pasada estuvo internada en la clínica por motivos del corazón, por presión alta. Bueno, como es entendible, pues estamos pasando por una situación difícil. Ahora he estado con ella en la tarde, le he ido a visitar, después de haber estado en el Tribunal Constitucional. está tranquila, está serena, está recuperándose también, bueno, y esperando pues con mucha fe. Me imagino que ha estado muy al tanto de lo que ha sido la sesión de hoy día. ¿Está optimista lo que pueda pasar en la decisión de los magistrados? ¿Hay algo que le genere preocupación en este momento, después de escuchar quizá las preguntas de algunos de los magistrados? ¿Hemos escuchado al presidente Ernesto Blume, al doctor Eloy Espinoza Saldaña? ¿Algo que le genere preocupación en este momento sobre el caso? Mira, nos queda solamente esperar. Y prefiero no pronunciarme al respecto y tomar las cosas con calma y ver, ver cuál será el veredicto. ¿Cómo evalúan o cuál es la apreciación ya al interno de la familia tuya, incluso la propia Keiko Fujimori, respecto al proceder del fiscal José Domingo Pérez? Que de alguna manera es la parte acusadora y él sostiene una tesis fiscal bastante clara desde el punto de vista de ellos, que es que Keiko Fujimori era la cabeza de una organización criminal que buscaba el poder político. Pero más allá de eso, ¿cómo ven la actitud del fiscal? Ha tenido una serie de actitudes, creo yo, abusivas, que se ha visto en el transcurso de estos 10 meses, 11 meses. Como bien Yuliana lo mencionó, o sea, Fuerza Popular ha sido el único partido político de la historia del Perú que ha sido allanado. Y bueno, y se han ido a cometiendo una serie de abusos contra Keiko en todo este tiempo. ¿Tú crees o creen que haya habido un ensañamiento personal, digamos? No lo sé, no lo sé. Pero, por ejemplo, hoy cuando hemos estado ahí en la audiencia del Tribunal Constitucional, pues lo que pudimos, la conclusión que pudimos sacar es que el procurador al final pues dijo que esto era político, ¿no? Se le pidió pues algún tipo de pruebas y no supo qué responder. Claro. Entonces, no sé, ahí.